Mientras hablaba por teléfono en el sector del boliche de Valledupar, un hombre fue abordado por dos presuntos delincuentes, quienes con arma de fuego lo despojaron de sus pertenencias. Tras esto, hubo un intercambio de disparos entre ladrones y la víctima. El hecho se registró la tarde de este lunes en el sector popular conocido como el boliche de Valledupar. En la grabación se puede ver por varios segundos al hombre hablando por celular y de repente es abordado por un sujeto quien con arma de fuego lo amenaza y le quita el móvil y otras pertenencias. Luego se puede ver a su cómplice que lo ayuda y emprende en la huida. Es de mencionar que hubo un intercambio de disparos entre las víctimas y los ladrones. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble venta. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. ¡Gracias! ¡Gracias!